Declamarte, el arte de sentir e interpretar, presenta La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn Mi Padre, Juan de Dios Pesa Yo tengo en el hogar un soberano único, a quien venera el alma mía Es su corona su cabello cano, la honra su ley y la virtud su guía En lentas horas de miseria y duelo, lleno de firme y varonil constancia Guarda la fe con que me habló del cielo, en las horas primeras de mi infancia La amarga proscripción y la tristeza, en su alma abrieron incurable herida Es un anciano y lleva en su cabeza el polvo del camino de la vida Ve del mundo las fieras tempestades, de la suerte las horas desgraciadas Y pasa, como Cristo el Tiberiades, de pie sobre las ondas encrespadas Seca su llanto, calla sus dolores Y sólo en el deber sus ojos fijos, recoge espinas y derrama flores Sobre la senda que trazo a sus hijos Me ha dicho, a quien es bueno, la amargura jamás en llanto sus mejillas moja En el mundo la flor de la aventura, al más ligero soplo se deshoja Haz el bien sin temer al sacrificio El hombre ha de luchar sereno y fuerte Y haya quien odia la maldad y el vicio Un tálamo de rosas en la muerte Si eres pobre, confórmate y sé bueno Si eres rico, protege al desgraciado Y lo mismo en tu hogar que en el ajeno Guarda tu honor para vivir honrado Ama la libertad Libre es el hombre y su juez más severo en la conciencia Tanto como tu honor guarda tu nombre Pues mi nombre y mi honor forman tu herencia Este código augusto en mi alma pudo, desde que lo escuché, quedar grabado En todas las tormentas fue mi escudo De todas las borrascas me ha salvado Mi padre tiene en su mirar sereno Reflejo fiel de su conciencia honrada Cuánto consejo cariñoso y bueno Sorprendo en el fulgor de su mirada La nobleza del alma es su nobleza La gloria del deber forma su gloria Es pobre, pero encierra su pobreza La página más grande de su historia Siendo el culto de mi alma su cariño La suerte quiso que al honrar su nombre Fuera el amor que me inspiró de niño La más sagrada inspiración del hombre Quiera el cielo que el canto que me inspira Siempre sus ojos con amor lo vean Y de todos los versos de mi vida Estos los dignos de su nombre sean Amén Geni